hola buenos días qué tal amigas cómo estáis una semana más estamos aquí para ayudaros con los zapatos acertar al comprar un par de zapatos es algo que nos preocupa el estilo el color cómo combinarlo es importante para elegir un par de zapatos cómodos con el que nos sintamos a gusto y que podamos llevar sin tener que estar deseando quitarnos los es algo complicado verdad pues hoy os vamos a dejar aquí unos puntos a tener en cuenta para que cuando vayáis a elegir ese nuevo par de zapatos os ayude a encontrar los adecuados para vuestros pies los que no os harán daño los que no os molestarán a la hora de caminar y de llevarlo muchas horas en brenda zaron nos preocupa vuestra comodidad y el bienestar por eso nos encanta ofreceros ese tipo de consejos en primer lugar debes prestar atención al material en que está fabricado el zapato que sea suave que la construcción del zapato sea suave que se adapte a tus pies no puede ser muy dura ni tampoco muy flexible comprueba que al presionar tanto la pala como el talón y los laterales del zapato vuelven a su forma sin mantener deformidades que tienen una estructura sólida a la vez que suave una vez hecho esto pasamos a la planta interior haz una ligera presión con tus dedos en el interior del zapato para ver si es acolchado si tus pies van a pisar sobre una almohadilla que amortiguará esos pasos en brenda zaro ponemos en nuestros zapatos una planta memory foam que te ayudará a caminar y a llevar tus tacones es importante también que te fijes en la suela que sea una suela flexible y antideslizante que aportará mayor seguridad al caminar acompañar a tus pasos y los hará más firmes por supuesto ni que hablar tenemos que es muy importante elegir la talla correcta que no te aprieten ni te chancleen es imposible caminar segura si los zapatos no te ajustan a los pies fíjate bien en si apoyas el peso de tu cuerpo en los dos pies por igual y completamente me refiero a que no haya huecos que no sea una parte de tu piel la que tiene que aguantar el peso y evitarás de esta manera lesiones si tienes un arco muy pronunciado te aconsejamos poner una almohadilla especial en el arco para que tus pies pisen el zapato en esa parte que no sea solamente la planta y o sea la punta y el tacón si te rozan alguna parte también puedes poner almohadillas de puntos sensibles hasta que tus pies se adapten a ese zapato unos buenos zapatos se irán adaptando a tus pies a tu forma de caminar para cumplir su misión de comodidad y elegancia danos un like síguenos para más trucos y consejos te dejamos aquí el enlace a nuestro blog y recuerda que en brendázaro nos encanta ayudarte a caminar cómoda y segura y elegante y a terminar el día sobre nuestros bonitos zapatos un saludo